Es una fiesta de la democracia, ya estamos a días de las elecciones y queremos que esto es un encuentro cívico de todos, de todos los fontanenses sobre todo, y apoyando a nuestros candidatos, apoyando a nuestros candidatos a diputados nacionales, a nuestros candidatos a diputados provinciales, en un momento difícil de la situación nacional, pero bueno, para eso estamos los peronistas. ¿Por qué tienen que llegar estos candidatos al Congreso de la Nación y a la Cámara de Diputados de la Provincia? ¿Por qué no? Porque tenemos que defender nuestro propio país. Sí, fueron, la verdad que fueron cuatro años donde la gente apostó y yo creo que se equivocó, donde básicamente se hipotecó dos generaciones con una deuda, y bueno, ¿qué otra cosa más que hacer que apoyarlo a Ramiro, apoyarla a Elena, para que sigan trabajando dentro del Congreso de la Nación, apostando y apoyando todas las leyes que saquen el nivel nacional? ¿Cómo fontanenses se sienten incluidos en este modelo de provincia que plantea el gobernador Infra? No hay otra forma de desarrollarnos si no apostamos a un justicialismo fuerte. Creo que es el camino correcto, creo que estamos en el camino adecuado, no nos vamos a equivocar y vamos a dar un contendente triunfo del peronismo en toda la provincia. ¿Cómo ven los jóvenes a este modelo de provincia que propone el gobernador Infra? Claramente espectacular, ya que nos incluye a todos y estamos máximamente contentos. Ahora aquí en Fontanas estamos recreando un grupo nuevo y más grande que nos ha brindado un grupo político con muchas posibilidades. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con este modelo de provincia, con el señor del gobernador, ya que nos incluye a todos. ¿Qué significa ser peronista para la gente de Fontana? Bueno, para mí significa todo, la humildad, todo lo que nos enseñó Perón. Cuénteme si se siente incluida en este modelo de provincia que plantea el gobernador Infra. Sí, por supuesto, sí. Siempre apoyando al gobernador desde que se inició, siempre. ¿Por qué tienen que llegar estos candidatos a diputados provinciales y nacionales? Bueno, yo creo que le hace bien a la provincia, más que nada, porque un diputado que llega a la nación, yo creo que es también un apoyo para la provincia. ¿Qué significa ser peronista en Fontana? Unidad, respeto y justicia social. ¿Qué es lo que propone el gobernador Infra? Es la propuesta de nuestro querido y excelentísimo gobernador, que sin él no estaríamos hoy aquí de pie, sin la política sanitaria que llevó adelante nuestro gobernador, la cual pregó o no, y digo que sin esa alternativa hoy no estábamos de pie. ¿Vino con una felicidad? ¿Cómo vino este acto? Feliz, contenta, porque estamos todos los justicialistas unidos, unidos, que es así como tenemos que estar, unidos para lograr el objetivo y la propuesta de nuestro gobernador. ¿Le gustan los candidatos a diputados provinciales y nacionales? Sí, todos, todos, desde el primero al último. ¿Por qué tienen que llegar? Por la propuesta que llevan adelante, por eso. ¿Van a venir oportunistas, dijo el gobernador? ¿Vinieron a Fontana? No tienen entrada, porque somos justicialistas. No tienen entrar, porque somos justicialistas. No tienen canceled, porque somos justicialistas. Los cal용ados. No tienen un형. ¿Vinieron, poner en el corazón. No tienen prosperanza.